Los cristianos mucho tiempo atrás Encerrados fueron en prisión Mas sus vidas iban a salvar Si negaban el nombre del Señor Mas uno a uno eligió morir Fieles a su Dios iban a vivir Como un gran coro ángel Puedo oír sus voces resonar Al volver entrego mi lealtad Con las fuerzas que me quiso dar Buscaré honrar su voluntad Al Cordero entregó mi lealtad Muchos años han pasado ya Su verdad aún marchando está Hoy debemos abrazar la cruz Sin mirar atrás Seguirá Jesús Que haya en todos la decisión De vivir por quien su vida entregó Hasta que Él nos venga a buscar No dejemos nunca de cantar Al Cordero entregó mi lealtad Con las fuerzas que me quiso dar Buscaré honrar su voluntad Al Cordero entregó mi lealtad Al Cordero entregó mi lealtad Al Cordero que murió por mí Pagando mi lealtad Buscaré honrar su voluntad, al Cordero entrego mi lealtad. Al Cordero entrego mi lealtad, con las fuerzas que me quiso dar, Buscaré honrar su voluntad, al Cordero entrego mi lealtad. Al Cordero entrego mi lealtad, con las fuerzas que me quiso dar, Buscaré honrar su voluntad, al Cordero entrego mi lealtad. Lealtad, lealtad, lealtad. Amén, amén.